Nacional de Cine Estudiantil nace por el 2011. La idea fue crear un festival diferente donde pudieran participar todos los estudiantes del país. Así sean escolares, liceales, bachillerato y universitarios y que cada uno compita dentro de su categoría. Porque los festivales que existían nos dábamos cuenta que de repente presentaba un nene de escuela, presentaba un corto que de repente estaba muy bueno pero no podía competir con un universitario. Que la calidad era otra y el lenguaje cinematográfico era otro. O sea, por eso hicimos un festival, creamos un festival justo donde escolares compiten con escolares, liceales con liceales y todo eso es su categoría. Y en cada categoría hay varios formatos. Ficción, documental, videoclip y animación. Y bueno, los objetivos principales son un poco lo que te contaba antes que fuera una competencia justa, que los gurises que van a la escuela puedan tener la oportunidad que yo no tuve cuando iba a la escuela de realizar cortos, de hacer documentales. Por eso mismo también lo que hacemos son talleres, que acompañan al festival donde hemos hecho talleres en Rocha. Actualmente estamos haciendo en Tacuarembó, gracias a la Intendencia de Tacuarembó que nos está apoyando. Hicimos en Colonia, en La Valleja. Bueno, hemos recorrido el país realizando talleres. La idea principal en realidad es que la temática es libre, es decir, no tenemos un requisito en ese sentido. Después la duración máxima para este año va a ser 18 minutos, por si acaso tiene que ser algo más largo. Después en realidad existen cuatro categorías, que son ficción, documental, animación, videoclip. En realidad temática es libre, las inscripciones son a través de Festhome, es una plataforma online, que en realidad los invitamos a todos aquellos que no entienden o de repente les cuesta o no saben, se pueden comunicar con nosotros por el correo fenaces.gmail.com o por nuestra página de Facebook y nosotros les ayudamos a subirlo, les buscamos alguna solución para que ellos participen sin ningún problema. Después otra cosa que está bueno destacar, que son gratuitas y que cierran sus inscripciones el 30 de julio. Siempre pasa, en todos los años, de repente hay un grupo de chiquilines que quiere hacer algún corto y no, y como todo, como decís vos, tienen la información necesaria y también se comunican con nosotros y siempre nosotros intentamos ayudar a todas esas personas porque en realidad es un poco la idea nuestra. Son cuatro categorías, existen cuatro categorías que es A, B, C, D, E, que en realidad la categoría A son los escolares, la categoría B son los liceales, el ciclo básico, la categoría C son los bollilleratos y categoría D son universitarios. Hay nombres de otros países, Cristina Negro, de Argentina, tenemos a Jaime Carmona, de Chile, Iván Nubus, que es un subidora chileno también, tenemos a gente de Cinema Jove, de España, que también están como jurados, y bueno, acá de Uruguay tenemos a Guillermo Lócar, Fernando Gato, tenemos bastante gente que la cual está bueno, que de acuerdo a las categorías se va entregando y ellos van resolviendo los ganadores, diríamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!